Bueno, te lo serví, mira, puro. Ay, gracias, mi corazón. Mira, mi amor, y hablando así de bebedores, ¿qué es de la vida de tu tío Jorge? Ay, muchacha, él se está nadando en plata. ¿Qué? ¿Se sacó la lotería? No, chica, abrió una joyería. ¿Pero y con qué? Si no tenía un céntimo donde caerse muerto. Ah, con una ganzúa, me imagino yo. Ay, mamá. Mi amor. Dime, mi cielo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste cómo te gustó trabajar en aquel cultivo de truchas en Mérida? Claro, mi cielito lindo. Es que hoy llamó a una de esas truchas y me dijo que está embarazada. Ay, mamá. Mónica, tranquila, no te preocupes. Bye, bye. Oye, Roberto. ¿Mm? Me dice, Mónica, que a tu mamá le mandaron una serie de tratamientos con radioterapia. Ay, sí, chica, pero la verdad que yo no sé qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque no le gusta ninguna de las emisoras que le pongo. Ay, mamá. A mí. Cuéntame, ¿qué tal el tratamiento del doctor? Uy, buenísimo. Primero me tuteo, después me invito a almorzar, luego unas copitas, y después... ¡Oh, lo máximo! Ay, mamá. Dime, nena, ¿qué opinas tú del sexo? Ay, chica, la verdad es que no sé qué decirte. Porque he leído varias veces que el exceso de sexo produce la pérdida de la memoria. ¿Pérdida de la memoria? ¿De qué estábamos hablando? Ay, mamá. ¡Grabando! Uno, dos y tres. ¡Acción! Eres terrible. Mira, ¿y cuántos son en tu familia? Bueno, nosotros somos una familia normal. Mira, mi papá, mi mamá y tres hermanos. Ah, está bien. ¿Y ustedes cuántos son? Igual, lo normal. Mis padres y 37 hermanos. ¡37 hermanos! Mira, yo siento ustedes, agarraría a tu mamá y la subiría en un pedestal. No, si la tenemos. Sí. Lo que pasa es que cada vez que mamá se baja del pedestal, mi papá la embarazó otra vez. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ahora sí la ayuda! Bueno, y entonces cuéntame... Uno, dos y tres, grabando. Bueno, y entonces, cuéntame, José Rafael, qué tal la cacería Oye, chica, aquello fue tremendo Tú sabes que yo de repente estoy en cacería Y ando con mi fusil en el monte Y me encuentro Y me encuentro, no me encuentro No te encuentro Estamos grabando Ok Esto es cuidado aquí, no te fiquen Grabando ¿Y ahora? Sí Bueno, ok, entonces Cuéntame, José Rafael, qué tal la cacería Ay, muchacha Aquello fue tremendo, chica, mira Fíjate, yo me voy para la montaña, ¿no? Y me voy con mi fusil Y de repente se me ha aparecido un león Uy, pero aquello era grandísimo Yo agarré mi fusil y yo ¡Pau! No le de Y vuelve ¡Pau! Y tampoco le volví a dar Y aquel león se me ha venido encima No, yo cuando me veía fiel Lo que arranqué fue a correr, hermano Y yo corre, corre, corría Aquel león pegado atrás Y corre, corre, corre Y el león se resbala Y ahí sí aproveché Corré más, corre más Y el león pegaba Y vuelvo a voltear Y el león se vuelve a resbalar Pero yo sigo corriendo, corriendo Hasta que conseguí un árbol Y por fin agarré una rama ahí arriba Y me quedé tranquilo por lo menos Ay, no, vecino Ya me llegara a pasar algo así Y yo Me hago en los pantalones Pero de achorrito No ¿Y con qué crees tú Que se estaba rebalando el león? No, no Ay, vecino Listo Ay, sí, chica Definitivamente Ya lo pensé Ya lo decidí Voy a divorciarme Del imbécil de mi marido ¿En serio? ¿Pero y por qué? Chica, imagínate que lo vi Entrando al cine Con otra mujer ¿Y tú la conoces? ¿A la mujer? Ajá No En mi vida la había visto No ¿Y tú no has pensado Que podría haber Una explicación De por qué tu marido Y esa mujer Entraron juntos Al cine ¿Por qué tú no entraste También al cine Y lo seguiste Para averiguar algo más? Ay, sí Chica, fíjate Que sí lo pensé Lo que pasa Es que el hombre Que andaba conmigo El caballero Ya había entrado A ver esa película No creo que las computadoras Sean tan complicadas No, yo pienso que sí Bueno, dicen que las mujeres Son como el programa Excel De una computadora Mmm, ¿cómo es eso? Bueno Dicen que hacen muchas cosas Pero no solo uno Las utiliza Para hacer las cuatro Operaciones fáciles Cuidado navegante Que también existimos Las mujeres virus ¿Y cómo es eso? Ah, la mujer virus O también llamada esposa Ella entra Y se va apoderando Poco a poco De todos tus recursos Si intentas desinstalarla Perderás algunas cosas Pero si no lo intentas Lo perderás todo Tres, dos, acción Ay, Julia La verdad que no sé Qué voy a hacer Me puse a limparle La jaula Al pajarito Esta mañana Y el muy pícaro Se me escapó Ay, ¿y cómo vas a hacer ahora? Bueno, chica Ahí le pedí a mi hijo Que fuera al parque A ver si lo consigue En alguna parte Aquí estoy esperando Ay, mamá En el parque hay un cero Con muchos animales Y un gigante ¿Un gigante? Sí, tiene unas manos gigantes Unas piernas inmensas Y unos brazos larguísimos Ay, hijo ¿Por qué puede el pájaro? Ay, mamá Eso sí que no se lo viste Imagina Ay, mamá Ok Vamos a hablar Otro rapito Otro rapito Otro rapito Me gusta Está muy bien Otro rapito Otro rapito Otro rapito Otro rapito Sí Tres, dos, acción Ay, Julia La verdad es que no sé Qué voy a hacer Imagínate Que me puso a limpiarle La jaula Al pajarito Esta mañana Y el muy pícaro Se me escapó Ay ¿Y cómo vas a hacer ahora? Bueno, chica Y le pedí el favor A mi hijo Que fuera al parque A ver si lo consigue En alguna parte Aquí estoy esperándolo Ay, mamá Y en el parque Hay un circo Con muchos animales Y un gigante ¿Un gigante? Ay, sí Tiene unas manos grandísimas Unas piernas gigantes Y un brazo larguísimo Pero hijo Y el pájaro Ay, mamá Eso sí que no se lo viste ¿Te imaginas? Ay, mamá Perfecto Listo Revanten Dos Acción Quiero ponerle un nombre De heroína A mi hija Se llamará Batichica No, no, no Ya va Hermere Gilda Tú no puedes ponerle Batichica A la niña Bueno, entonces Se llamará Maravilla Como la mujer maravilla No Ya va Recapacita Hermere Gilda Tú no puedes ponerle Así a la pobre niña Esa es tu hija Y tú debes ponerle Un mejor nombre De pila Ay, ya se lo tenemos Se llamará Duracell Ay La merdiza Es curioso Duracell ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Duracell No, no, no ¿Qué me importa? Vale, otra vez Tres, dos Ay, quiero ponerle Un nombre de heroína A mi hija Se llamará Batichica No, no No, Hermere Gilda Tú no puedes ponerle Así a la pobre niña Bueno, entonces La llamaré Maravilla Como la mujer maravilla No, ya va Recapacita Hermere Gilda Tú no puedes ponerle Ese nombre a tu hija Esa es tu hija Y debes ponerle Un mejor nombre De pila Ay, ya se Lo tenemos Se llamará Duracell Ay, ya va Ay, ya va Ok Por ahí